Con la fuerza del pensamiento La nobleza de un sentimiento Y la magia de la intención Hoy se corona la ilusión Y los sueños que miles de almas Anhelaban conquistar El reto se cumplió La nueva historia comenzó Por el brío de una empresa Que trabaja con entereza Y es modelo por convicción Hoy se ha podido construir El deseo que los guaguneros Añoraban con fervor Un gran estadio de fútbol Con perdaños de pasión Que se eleven los brazos Y se escuchen las palmas Que se unan las voces Con este canto de victoria De victorio De victorio, santos modernos El hogar de los guerreros Y toda su aflicción La laguna Late más fuerte Porque ahora Tiene un nuevo corazón De victorio, santos modernos 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 ¡Gracias!